Vámonos a dar el sentimiento con los que hay tendencia, con los que hay tendencia, señoras y señores, que la gente lo discute, que lo siga pasando bonito, porque la música, hay esa, ¿para qué? Hay bastante música, para que sigan tocando lo mismo. ¡Suelta la papa! ¡Suelta la papa! Para Cruzito, para el chabelo, para el chiqui, para el junior y el maldito metro, ¿cómo se llama? Corazón ha dolorido, me veí, de la noche a la mañana, ya no me hace ver. ¡Suelta la papa! Entre primos y amigos hicimos una rata ahora, los cementerios nos pusimos, toda la gran familia, San Pedrito es Lisco, ahí se mueve una semana. Y para Cheboy, para mi carnavaletribil pepino, para Noé Semperos, el bichón, San Juanito de Canula. ¡Suelta la papa! ¡Suelta la papa! ¡Mira que chulo se está bailando! Vete ir, ya no he devolver Y en la puerta de tu casa Ya no me aceré Vete ir, ya no me aceré Vete ir, ya no me aceré Vete ir, ya no me aceré ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! Hermanito que sos el anciano, iluminas con tu señal, casanito de mi alma Hay chapanones en dos que les dan al sanciano Regalo, regalito, ahí son mis casanitos Hay chapanones en blanco, para el castro espino Para no se clamo el pañale, de parte del famoso Roger Texaneco ¡Suéltale con la soledad! Dice, cuando mires una estrella, acuérdate de mí Cada una de ellas, es un beso para ti Para mi gran amor Nancy, de parte de su loco enamorado Eres el famoso Saigo, y todos los santos ¡Suéltale con la papa! Para mis carabitos locos, Trinidad de Paco Tierra maldita, Grecia y Jordan Para Chumidi, Enlace Grillo Metir, ya no he de volver Suelta la papa Vamos a dar la canta en la rosa Para el famoso Carranza Esquina a esquina los santos en cabina Para el señor Berchicano Para Chispas en boca en el bombe El rey del negro en seco El rey del negro en seco Con la canta en ese guarito Más grande El rey del negro en seco Allí están los chamacos de Zaragoza Llebre los monstruos de Zaragoza Y vamos a arreglar Ahí está para meterle en el micro y come Para no, mucho menos… Malditos Chongui Para gallinos, Varios, Varios... Para el monstruos de Zaragoza San Juanito ¡Venga, venga, venga! ¡Ole!